¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. Hola, buenos días. Bienvenidos a Hablando de ti con Leo. Yo soy Leo. Nuestro programa está dedicado a todas las mujeres que quieren expresar ideas, sentimientos, emociones, pero por alguna razón no se atreve. Este es el espacio. ¡Comenzamos! Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Ya estamos en una emisión más de Hablando de ti con Leo y como siempre iniciamos con muy buena música, iniciamos con todo el flow. Yo, insisto, a mí no me da pena decirlo porque no es un gusto culposo. Es una de mis rolas favoritas, la verdad, gracias al buen Alex que está en cabina acompañándonos. Y vamos a darle la bienvenida como siempre a nuestra bella y talentosa mujer medicina, Leslie Olienka. Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás? La verdad es que yo feliz de estar aquí y con un tema maravilloso el día de hoy, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, traemos un tema bastante interesante, bastante intenso, como traemos de repente algunas emisiones. Por favor, dale compartir a este video, dale like, porque se va a poner bastante bueno, bastante candente, bastante picoso este asunto, porque hoy traemos el tema de qué mamada esos consejos, así que por favor, vete preparando porque nosotros ya estamos listos para arrancar. Recuerda darle like a nuestra página de Hablando de ti con Leo, síguenos, dale compartir este video, dale like, síguenos en todas las redes de Proyecto Radio MX, busca la página www.proyectoradiomx.com si quieres escuchar también los podcasts, puedes hacerlo ya en todas las plataformas, ¿eh? O sea, ya no hay plataforma en la que no estemos, es más, tú nos vas a encontrar hasta en la sopa, somos como la humedad. En vivo y en directo para todo el mundo mundial. Así es, papi, sin miedo al éxito, así que, sí o no, ¿no? Nos pueden seguir en todos lados, pueden hablar a cabina. Sobre todo nos interesa que sí nos comenten sobre lo que estamos tratando. La verdad es que yo creo que todos tenemos un punto de vista de cualquiera de los temas y sí es muy importante saber qué piensan ustedes de aquel lado, ¿no? ¿Qué pasa también? O de pronto hasta qué botones les apachurramos con las cosas que andamos diciendo. Exactamente. Recuerda, nosotros siempre te decimos, y es real, no importa si tú tienes un punto de vista diferente al nuestro, eso enriquece el programa, eso nos enriquece a nosotros, tal vez nosotros podamos modificar un poco nuestro punto de vista, si tú nos nutres, créeme que podemos aprender de ti, y una vez más te platicamos, la verdad es que también, si tú eres una mujer chingona, mujer que inspira, porfa, dime, oye, yo quiero ir a su programa, entonces aquí te vamos a tener, si tú conoces de una mujer chingona, una mujer que inspira, también avísanos, y nosotros la traemos, con todo gusto, cualquier tema que tú quieras que toquemos, también es interesante, y es importante que nos digas, porque recuerda que este espacio es completamente tuyo, yo estoy siempre para ti, y voy a estar siempre, a pesar de cualquier cosa, entonces, por favor, tu opinión es muy importante, ¿no? Y ahora sí, vamos a quitarnos los lentes. Bienvenido. Y vamos a empezar con el programa, qué mamada esos consejos. Échale doble, hijo, agárrate. Pero doble, doble, así que, ustedes, chicas, que tienen la fortuna y la bendición de ser mamás, y a todos aquellos que tenemos que, pero que parece que no tenemos madre. Pero sí. Pero sí, o sea, sí, aunque de repente parezca que no, si tengo madre, madre, te quiero, te amo, te adoro, yo sé que criaste a un buen ser humano, el que se descompuso en el camino, fui yo solito. Saludos a la suegra de México. Es correcto. Besos, mami. Bueno, vamos a hablar de este papel y rol de las mamás, ¿no? La verdad es que entre que sí se habla mucho, la gente de pronto se siente ofendida, o las mujeres están ahorita en un punto muy vulnerable, pero la verdad es que aquí tiene que ver mucho esta onda de los juicios. A mí me interesaría que primero entendiéramos, o cada una de estas mujeres que han elegido ser mamás. ¿Verdad? Tendríamos que entrar a lo vulnerable. ¿Te gusta el rol de mamá realmente, no? O sea, que, porque nos queda muy claro que le cambió la vida a cada una de estas mujeres. O sea, por más que hayan querido tener manejado algo, tener reglas específicas, creer o crear algo que para ellos estaba bien o era lo mejor posible, pues en el camino ya se fueron dando cuenta que, híjole, es imposible, tal cual, ¿no? Como darle palomita a todas esas formas o a todos esos juicios, a todos esos puntos de orden, a los cuales intentan todas las mujeres alinearse para ser una buena madre. Eh, ok. ¿No? Y entonces tendríamos, o sea, y le pusimos, bueno, en mi onda fue como de le pusimos este nombre, de qué mamá da estos consejos, porque de verdad, o sea, cuando la familia se entera que una mujer va a ser mamá de ese núcleo, de ese clan, pues le empieza a llover una bola de información. La mamá y los amigos, ¿no? Porque también las amistades opinan. Todas las mujeres, o sea, ya le van poniendo y le van cuestionando muchísimas cosas de cómo debe o tiene que actuar o no, ¿no? O lo que es mejor, o de plano también habíamos las de tú no le hagas caso a nadie, te da algún carajo, y tú vive tu propio proceso, ¿no? Entonces. Pero qué tan fácil o complicado es esto, ¿no? Entonces la mami que tiene apenas tres meses de embarazo, tres meses de gestación, ya está completamente estresada porque ya le dijeron todo lo que tiene que hacer, todo lo que no tiene que hacer, cuándo sí, cuándo no, cómo sí, cómo no, entonces ya está completamente llena de información, y ella ya está buscando en internet, y ya está comprando libros, y ya está leyendo, y ya está consultando pediatras, y ya está consultando, ¿no? Entonces de repente se empieza a llenar de un cúmulo de estrés, de ansiedad, de información. Porque tiene que ver con esta parte de tener que cumplir con esos puntos de orden a los que le están diciendo que es bueno. Y yo no digo que no sea buena toda esa información, seguramente para cada persona hay cosas que le va a funcionar o no. Pero aquí viene esta parte importante, que como tú dices, o sea, de entrada ya es un estrés y una locura, más allá de lo que el propio proceso físico lleva. Exacto, todavía ni siquiera entramos a la parte física que conlleva esta gran bendición, este enorme milagro y esta maravillosa magia de que ustedes puedan crear vida, y ya tenemos un nivel de estrés bien cañón porque nuestra querida familia, nuestro querido núcleo, nuestro entorno, ya está opinando de todo y de todos, o sea, desde el nombre, los cuidados que debes de tener, qué sí debes de comer, qué no debes de comer, que tengas cuidado con esto, que tengas cuidado con aquello y demás, ¿no? Entonces, ahora sí que como Jack el Destripador, vámonos por partes. Súper, súper importante que nos comentaban ahí, uno, y lo decía él es, o sea, uno, sí, probablemente tú decidiste con toda la conciencia, con todo el amor, con toda la alegría del mundo, regalarnos un angelito más en esta tierra, y eso es maravilloso, si tú lo elegiste está fenomenal, si de repente no estaba planeado, pero de todas maneras lo recibes con todo el amor del mundo, primero, ¿quién te dijo que tenías que ser perfecta? Y creo que va más allá de que alguien más te haya dicho, o sea, esta parte de perfección, todos los seres humanos, todos los días nos estamos picando la costilla, ¿no? Pero tendremos que ver y entender que, primero, sí es importante que las mujeres hoy se vayan dando cuenta como de estas cosas, ¿no? No hay un rol y no hay una forma tal cual escrita, no hay una Biblia en donde diga, si tú haces del paso a la Z, vas a tener el 10 perfecto, ¿no? No se trata de eso. Y entonces, ¿cuánto el día de hoy cada una de estas mujeres está luchando contra sí mismas, contra su fuerza, contra su propia naturaleza con tal de cumplir estos roles? Y además, ¿verdad cuánto beneficio real hay a ese núcleo o a ese círculo, ¿no? Porque, de hecho, ya hoy en día hay un síndrome tal cual, ¿no? Que habla de esta patología que están pasando y viviendo las mujeres, ¿no? En donde no se dan permiso, ¿no? Ni siquiera de respirar tal cual. Y te voy a leer un poquito lo que es el síndrome de Wendy que se manifiesta. Que es precisamente ese síndrome del que hablaba Les, el síndrome de Wendy. Ajá. Se manifiesta en una necesidad absoluta de satisfacer al otro, principalmente a la pareja y a los hijos. Esta conducta se debe al miedo, al rechazo y al abandono y por razones culturales. Es obviamente más frecuente en mujeres que en hombres. Bueno, eso a mí no se me hace como... Yo creo que hoy en día tanto mujeres como hombres podemos trabajar este tipo de patología. De situaciones. Muy bien, algo importante es, ¿cuánto aprendieron o cuánto aprendimos a través de nuestros papás o de nuestras mamás? O de nuestros tíos, nuestras tías, nuestros abuelos, nuestras abuelas. A mí algo que siempre escucho, yo digo, ¿cómo por qué y de dónde se les ocurrió? Yo digo, es que me sacrifiqué por ser tu madre, para ser tu madre, siendo tu madre, con tu madre, por tu madre. Todo mi sacrificio y no valió la pena porque resultaste... Ay, perdóname, mamá. Y entonces, en verdad, ¿cuántas mujeres hoy en día de verdad se sienten que esa familia o esos hijos están en deuda con ellas por todo lo que ellas eligieron ser y hacer? Sí, 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 completamente, completamente de acuerdo. ¿Y eso cuánto está equilibrando o no a las familias? Porque al final, no importa la edad que tengas cuando juegas este rol de hijo, yo no conozco a un hijo que no hayamos presenciado esa parte dramática, novelesca de las mamás. ¿Ustedes de dónde creen que salen tantos guiones para La Rosa de Guadalupe, Mujer Casos de la Vida Real y todos esos programas que... Y a cada quien su santo y no sé qué tanto rollo. Sí los conozco, ¿eh? Todo eso conozco. Ahora, además también ahora, digo, de México somos de muy irnos como para este rollo de reírnos de, ¿no? Y hoy hay muchos también personas que a través de chistes y estas parodias... Sacamos nuestros traumas de la infancia. Y nos burlamos de estos roles y papeles de las mamás en donde... Sí, yo me acuerdo la primera, el primer rol que vi en ese sentido de esa parodia, pero también haciendo conciencia, era Doña Soyla, ¿no? Y entonces, Soyla que lava, Soyla que barre, Soyla que... Soyla que plancha, Soyla que cocina, Soyla que... Hace todo, ¿no? Pero en este rol y en este papel de sacrificio. Y entonces, ¿cuánto de eso y cuánta energía, cuánto estás creando dentro de una familia a través de estas energías de aflicción? Porque al final son aflicción, o sea, el estar en sacrificio no es un gozo. Porque entonces no sería sacrificio. No, más bien sí sería sacrificio. O sea, sí es un sacrificio precisamente por eso, ¿no? Porque estás mutilando parte de lo que eres, estás coartando parte de lo que eres para ejercer un rol que podríamos a lo mejor hacer desde un punto de vista diferente. Aquí, fíjate, nos están escuchando varias mujeres que son mamás. Sí me gustaría, por favor, que nos dieran su opinión de este rol de ser mamá. ¿Qué es ser mamá? ¿Cómo es ser mamá para ti? ¿Qué tan difícil es dentro de nuestra sociedad asumir este rol? Porque, digo, de entrada el ser humano nunca está conforme con absolutamente nada, ¿no? Entonces siempre va a encontrar algo para criticarte. Pero pláticame tú, por favor, que nos estás escuchando. ¿Cuál es el rol de mamá? ¿Qué es el rol de mamá? ¿Cómo vives este rol de mamá? Para que nosotros entendamos un poquito más toda esta situación. Vamos a mandarle saludos a la gente que nos está escuchando. A Brisa, dice, saludos, querido, te extraño. Hermosa, sabes que yo también te extraño. Ya hace falta vernos. Ya voy a ir pronto para allá. Nada más que esto se tranquilice un poco. Meni Pérez lo está escuchando. Meni, te quiero un abrazo. Mireia Vergara, amiga, te quiero muchísimo. Nuestro querido Jorge Escamilla H, nuestro productor y director de Proyecto Radio MX. Escúchenlo todos los viernes a las seis de la tarde en la Sociedad Moderna. Dice nuestro querido Romano Ungerardo Jerry a las ocho de la noche, los viernes en Entre Rumis. Dice, buenos días, amigo Leo López. Les excelente miércoles, muchas gracias. Janet Villalobos, amiga, te mando un beso. Gracias por siempre apoyarnos. Dice, buen día, saludos. Mireia, dice, Mireia Vergara, un abrazo, buen tema, saludos. Sandra Mendoza, es un tema muy extenso porque finalmente a nadie nos enseñan a ser papás. Saludos desde el Hospital Infantil. Los quiero. Sandra, te queremos y al Club de Fans también le mandamos besos y abrazos. Dice Meni, buenos días, Leo, feliz día para los dos. Muchas gracias. Jovis Cortés, nuestra querida Jovis Cortés. Hola, ¿qué tal, mi querido Leo? Qué gusto verlos y escucharlos. Saludos a Les aquí pasando lista. Nuestra querida Jovis Cortés de Embellezarte. Soy tu fan, Jovis, acuérdate, no lo olvides. Ahorita continuamos con los saludos porque tenemos que ir a nuestro primer corte, desafortunadamente. Dinos, ¿qué onda con el rol de ser mamá? Estamos en Hablando de Ti con Leo porque si no hablas de ti. ¿Quién? Regresamos. La manera de enseñar y aprender ha cambiado y en Academia Manabuta Mení por un aprendizaje integral nos queda claro. Ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes. Empleando la metodología Hayasaca con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como arroba Academia Manabuta Mení o al 55 3017 5776. En la Oveja Limpia te ofrecemos servicio de fumigación, control de plagas y sanitización industrial o comercial. Contamos con más de 20 años de experiencia. Servicio a las 24 horas, los 365 días del año. Técnicos altamente capacitados y productos biodegradables no tóxicos. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contéctanos al WhatsApp 55 21 07 73 27. Porque nos importa tu salud y la de tu familia. En La Oveja Limpia, tu lana vale. ¿Aún no terminas la prepa por falta de tiempo? En Eleva Educación te preparamos en solo 12 semanas para que obtengas tus certificados. Rápido, con validez oficial y una garantía por escrito de satisfacción total. Si no pasas tu examen, somos los únicos que te devuelven el 100% de tu dinero. No tenemos reprobados hasta el momento. Si tienes 18 años o más, esta es tu oportunidad. Eleva tus posibilidades. Ven, inscríbete y forma parte de Eleva. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué no logro mis metas? ¿Por qué empiezo algo y no continúo? Estas y otras interrogantes las resolveremos en tu programa Empoderando Vidas con PNL. Yo soy Israel García, reconversor con programación aerolingüística. Y te guiaré a que esté tu mente a tu favor. Todos los jueves de 11 a 12 horas por Proyecto Radio MX. Con sentido social. No te quedes en Fuera de Lugar. Todo lo que quieras saber sobre el ancho mundo del deporte lo encuentras aquí en Gala Deportiva. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por Proyecto Radio MX. Los esperamos. ¡Gracias! La actitud del mundo mundial. Todo el mundo mundial. Es correcto, caramba. Sí. ¿No? Claro. Fíjate, y aquí nos comenta Héctor Ayuso. Le mandamos un saludo a nuestro querido Héctor Ayuso. Dice, saludos. Y si hay mamás que tienen bien claro que los hijos deben de regresarles todo lo que ellas les dieron en su desarrollo. Es que, es que, de verdad, a mí me interesa mucho o me llamó mucho la atención hablar de este tema porque precisamente tendríamos que entender y de verdad escuchar todas las partes dentro de una familia, ¿no? Desde donde cada una está realizando ese rol o ese papel. Primero, socialmente, sí. O sea, sí está, al menos en México y en Latinoamérica, como esta parte de ser la mamá quien defiende, quien crea, quien hace, quien sube, quien baja, quien realmente está a cargo de la familia, ¿no? Pero, ¿cuánto de esto hoy ha llevado a familias completamente disfuncionales, no? Y no es un reclamo. O sea, yo lo que quiero, a mí me interesaría que las mujeres que han decidido ser mamás pudieran observar, ¿no? Y empezar a darse cuenta de todas las cosas nutritivas las cuales hacían antes de ser mamás, que cuando empezaron a hacer este rol o a actuar dentro de este rol dentro de las familias, se olvidaron de sí mismas. Se olvidaron de ellas como mujeres. Emocionalmente, trabajarse, crear, transformar, intelectualmente, físicamente hay un abandono, ¿no? Sí, en todos los aspectos. Ese abandono aplica en todos los aspectos. En todos los sentidos. O sea, toda esa ideología con la que de repente crecimos que en su momento, lo explicábamos en el en vivo que hicimos cuando veníamos para acá, para Cabina, y les comentábamos que tal vez en su momento sí funcionaba, tal vez en su momento era una realidad completamente diferente a la que vivíamos y en su momento ese modelo era funcional. Hoy ha cambiado muchísimo y a veces todavía continuamos con algunos patrones. Ya en su momento hablamos de los hijos ancla, ¿te acuerdas? Claro. Que viene muy de la mano con esto. O sea, digamos, este es el pre de los hijos ancla. De repente sí es verdad, y digo, yo amo y admiro a todas las mamás del mundo mundial, del universo, porque su labor es bien, bien, bien complicada, pero sí de repente hay algunas mamás que pareciera que, como comentaba Héctor, tú les tienes que devolver prácticamente todo lo que hicieron por ti. Y sí hay, de verdad, sí hay una onda de me deben devolver, ¿sabes? Exacto, o sea, sí crecen con esa, bueno, sí desarrollan a sus hijos con esa idea de que este me debe la vida, de entrada, y sí te la debemos, mamá, o sea, mamá sí te la debo en serio y no te la voy a poder pagar nunca en la vida, pero sí me debes la vida, sí me debes la educación, sí me debes lo que eres. Entonces, ahí lo que estamos hablando es que tú como mamá estás jugando ese rol desde lo que ya decíamos, desde el sacrificio, o sea, ya mutilaste todo lo que tú eras, todo lo que, bueno, eras porque ya no lo eres, o sea, cuando lo haces desde el sacrificio, lo comentó Lesa ahorita, ya dejaste de cuidarte en todos los aspectos, entonces efectivamente vas mutilando tu propia personalidad, tu propio cuerpo, tu propia mente, tu propio espacio para convertirte en el alma de tus hijos, ¿no? O sea, en el alma y el cuerpo de tus hijos, entonces cuando, insisto, lo haces desde el sacrificio. Todo lo que genera, ¿no? Hacia adentro, hacia las mujeres mismas, pero también hacia la familia, ¿no? Y entonces sí va creando relaciones completamente disfuncionales, porque en realidad cuando hay obligaciones, cuando entra esta energía de obligación de yo tengo que, yo tengo que ponerle las reglas, yo tengo que educarle, yo tengo que decirle, yo tengo que, cuando va la obligación, ya la energía se vuelve pesada, aunque sea el rol de mamá que tú soñaste toda la vida y bla, 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 o sea, ese cuánto de hadas que también te has contado, o sea, es más, te lo sigues repitiendo y con eso todavía justificas una, o sea, el abuso que empiezas a hacer primero hacia ti misma y después hacia los demás, o sea, hacia tus propios hijos, esa parte a mí es la que se me hace preocupante y es algo que muy pocos hemos podido darnos cuenta, ver, observar y tal vez transformarlo, ¿no? O sea, puedo entender como todas estas, no podemos dejar afuera como todos estos puntos de vista de las, o sea, de las cuales hombres y mujeres que elijan ser papás o les pasa a ser papás empiezan a ser bombardeados, ¿no? Y además vienen las, o sea, además de esa información, échale todas tus luchas en donde tú te juraste y por todas, ¿no? Que tú no ibas a ser igual que tu mamá y que tú no ibas a ser igual que tu papá. ¿Pero qué crees? Que te compraste algunos patrones inconscientemente y algunos sí los sigues, ¿eh? Y digo, o sea, no es que, insisto, no estamos juzgando absolutamente a nadie que quede bien claro, nosotros nada más ponemos un tema sobre la mesa, emitimos opiniones algunas situaciones que realmente sí suceden, pero no estamos juzgando a nadie sin embargo, ya bien lo comentó Les, o sea, el programa está dedicado, bueno, va enfocado a las mamás pero ya lo dijo Les, o sea, los papás tampoco están exentos de este tema, ¿eh? O sea, los hombres tampoco están exentos de inculcarles a los hijos toda esta situación de me debes porque yo te pagué, porque yo te críe, porque yo, ¿no? Entonces, vamos enfocados, insisto, a las mamás pero los papás tampoco estamos exentos, ¿eh? Así que, porfa, no crean que están limpios Y también juegan esos roles y esas formas, o sea, tanto papá como mamá deciden dentro de la casa, ¿no? Yo les digo hasta de, nos quedamos sin calzones con tal de que los niños vayan a la escuela particular Y entonces, discúlpame, o sea, sí suena bien padre, sí, qué bárbaros, qué papás tan sacrificados Vamos a darle el premio del año al papá Pero en realidad, emocionalmente y en todas las demás áreas de la vida De ese niño, estás creando y le estás metiendo el chip de que la vida tiene que ser así Y entonces, todo va a través del sacrificio emocional, físico, mental, espiritual, material Y entonces, es una generación tras otra seguir creando eso Y entonces, ¿en qué momento real nosotros como seres humanos y como sociedad Vamos a darnos cuenta de que sí somos parte y creadores de esta sociedad Que no nos gustó el resultado porque hoy en día es algo que no nos gusta Cómo está Fumos funcionando como sociedad y como familias Exactamente, y digo, eso es por un lado, ¿eh? O sea, y esto es completamente real, esto sucede Pero también está la otra cara de la moneda Porque también hay muchas mamás que saben perfectamente bien Que el criar a sus hijos es hacerlos independientes O hacerlas independientes, enseñarles a hacer Sabiendo que el día de mañana cada uno de ellos o cada uno de nosotros Tiene que emprender su vuelo Que enseñan con el ejemplo, que educan con todo el amor del mundo Que crean bases, que crean valores, que hacen un ser humano Completamente integral e independiente Y lejos de hacerlo con el sacrificio Lo hacen con la certeza de que Saben que el día de mañana Cuando este hijo o esta hija Emprenda su vuelo Va a llegar muy lejos Y no va a ser necesario Y no voy a voltear a verlo con esta carita de abandono Y decir, ¿por qué te vas? Y al contrario, ¿no? O sea, te dicen, es momento de que vueles tú solo Mira, es que al final, o sea, sí Pero al final es lo que me gustaría que tomáramos en cuenta Es como cómo juega esta información de lo que ya vivimos Con lo que supuestamente queremos hacer o cambiar O sea, yo te puedo decir que he escuchado a todas las mujeres de mi familia Decir que ellas no van a tratar a sus hijos como fueron tratadas ellas Y yo te voy a decir que yo, o sea, mi familia es muy tradicional Todos mis tíos fueron muy tradicionales, ¿no? O sea, y sí tuve, o sea, sí hubo circunstancias de primos En donde, pues, sí les daban unas friegas buenísimas A mí me tocaron esas chingas, ¿eh? Y, pues, bueno Mami, gracias En mi casa, este, pues, un, un, así que un buen cachetadón Uno, porque además de verdad tampoco era de, ay, le doy una súper friega No, con uno era suficiente, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Las mamás en esa justificación Porque ya hablo no solamente de golpe Sino de muchas otras formas de violencia Que hoy sí están aplicando a sus hijos Y no se están dando cuenta Porque también no ponerle límites claros a tus hijos Eso también es violencia Exacto Y hoy yo conozco a muchas mujeres Que en su rollo y en su pedo de Para que mi hijo no sufra lo que yo sufrí No viva lo que yo viví No pase lo que yo pasé Los chavos no tuvieron No, es más Hoy ahorita ni siquiera tienen una comunicación con los papás Hoy ahorita son seres que viven en una misma casa Que se desconocen unos a otros Y aparte que se ofenden de todo, ¿no? Y que además Exacto No, o sea Deja tú que se ofendan de todo El problema, volvemos al punto de No hay comunicación Ni hacia adentro Ni hacia ellos mismos entenderse Y darse cuenta Qué quieren ser y hacer y crear Ni las mamás ni los papás Hoy en día O sea, hasta ahorita en la pandemia Tuvieron como a fuerza El tiempo de entrar a casa Y de reconocerse con esos otros seres Sí, sí, sí Pero digo, tampoco Tampoco todo es tan malo O sea, digo, insisto Tampoco todo es tan malo O sea, tampoco Tampoco todas las personas están en esa onda Tampoco todas las personas Están en la onda del sacrificio Si es verdad que Efectivamente O sea, dices yo Ay, yo no quiero para mis hijos Lo que yo viví O sea, tampoco Digo, bájale dos rayitas A tu trauma A tu trauma Tú puedes ser Y hacer lo que tú Lo que tú quieras Es tu elección Tampoco le eches la culpa a tu mamá De lo que eres O de lo que no eres ¿No? Cada uno de nosotros Ya es lo suficientemente grandecito Como para saber Dentro de todo Dentro de todas las experiencias Que yo tuve Qué sí Qué no Por qué sí Y por qué no Pero tendremos Entonces Vamos nosotros Del lado de decir Si ya viviste una situación Que fue complicada Dale la vuelta Dale la vuelta Yo conozco Insisto Yo conozco muchas mamás Que son Todo lo contrario De lo que ahorita estábamos Que ahorita estábamos tocando Que es con lo que vamos a cerrar Nosotros el programa La otra cara de la moneda En donde ya Sí, ya hubo muchas mamás Que lo vieron desde el sacrificio Que sí se abandonaron Pero muchas de ellas Sabes que se dieron cuenta Que no era necesario Verlo desde el sacrificio Como lo estamos nosotros aquí Platicando Y lo vieron desde el punto de vista Oye, yo quiero hacer Desde una experiencia Desde un experimentar Porque tendríamos que entender eso O sea, no es que tú tengas Que seguir unas reglas O no En cualquier rol Que tú elijas Sino va desde tu propia experiencia Desde tus propias habilidades ¿No? Y desde tus propias oportunidades Que desde eso Sin que Si tú no Si la balanza Se queda en medio Y entonces Si empiezas a ser partícipes A todos los miembros De tu familia Sea simplemente tu pareja O si es tu pareja Y otro hijo Y tal A crear esa familia Va a ser completamente distinto ¿No? A que si Cada una de estas mamás Sigue teniendo y tomando Ese rol Único y absoluto En donde Discúlpenme No están siendo felices ustedes Porque aparte Y fíjate Les insisto Y ya sacamos el tema Para el siguiente Para uno de nuestros siguientes programas También aquellas mujeres Que deciden jugar el rol de mamá Con sus parejas Es que es eso El rollo es A eso es a lo que voy Al ser la mamá Esta matriarca Que a mí Disculpenme Pero en México El matriarcado Está más que bien puesto Y no lo quieren soltar Que viene En no querer soltar Esta Esta sí Capacidad Que han desarrollado Las mujeres en México En donde tienen el control De muchas cosas Pero hoy han llegado A un punto En donde ya ni siquiera ¿Sabes? Es Práctico Pero qué bonito Es el matriarcado Yo la verdad Es que lo sigo Lo sigo defendiendo O sea Si hay cosas que Mejorarle Yo ni matriarcado Ni patriarcado Si hay cosas que mejorarle Pero No Yo sí Yo sí creo que el matriarcado Nos lleva más lejos Nos lleva más lejos Que un patriarcado A lo mejor Como tú dices A lo mejor una balanza Un nivel Un equilibrio Estaría chingón Pero hoy no existe Entonces Este Sí creo yo Que el tema En cuestiones de Decir Oye Sí vivimos en un matriarcado Y demás Sí Pero también Bueno ya Este Les vamos anunciando De una vez El 21 de abril Vamos a tener Este Cuando las Damitas Deciden ser la mamá De sus parejas ¿No? Ese ya tenemos Fíjate ya tenemos Tres temas Para el siguiente mes Entonces Este Por favor No dejen de Escucharnos Pero regresando A nuestro A nuestro tema Mira Vamos a continuar Con algunas cosas Bueno Algunos saludos Y algunos comentarios Que nos hacen aquí Dice Pati Yanis Toledo Hola mi Leo Bonito y hermoso día Saludos en cabina Hermosa Besos y abrazos Qué bueno que nos escuchas Todos los miércoles Ceci Garrido Cruz Dice Hola Leo Un gusto verte Y escucharte Un abrazo muy muy fuerte Ceci va Un abrazo y un beso De vuelta Muchísimas gracias Ella también Es instructora Ahí en el Instituto En Belleza Arte Increíble y maravillosa persona Cari Galindo Excelente y bonito miércoles Saludos Cari Te mando besos Y abrazos Besos a mis sobrinos también Cari tú Platícanos tu experiencia De ser mamá Luis Triana Dice saludos Leo Amigo te mando Un fuerte abrazo Luis Triana Escúchenlo todos los lunes A las 9 de la mañana Angélica Coca Bella te quiero Te mando un beso Dice buenos días Saludos Dice Imelda Carrera Extraordinario día a todos Yo como mamá He tratado de no hacer Lo que me lastimó Pero obvio Defectos tengo Doy el mejor ejemplo Como mujer Empresaria Mamá Hermana Tía Sobrina Hija Y amiga Y ahí también O sea Insisto Nadie está diciendo Que somos perfectos Al contrario Nosotros siempre hemos hablado De que todos tenemos defectos De que todos cometemos errores De que no tenemos un manual O no hay una receta Que nos diga Qué hacer Y cómo hacer Para encontrar El equilibrio Y el balance Perfecto Y no existe Pero tampoco Vale O sea Tampoco si existiera ese libro Nos va a funcionar a todos Porque cada uno de nosotros Somos completamente distintos Y la fórmula Y el entendimiento De cada uno de nosotros Es único Exacto Y la otra tendríamos que entender O sea Yo sí acepto Y qué padre Que todos tengan esta onda De ay si yo no quiero hacer Lo que mis papás hicieron Señores Eso es tu 2% De consciente Con el que lo estás haciendo Y con lo que lo estás creando Contra el 98% inconsciente Que viene en tu genética Entonces Terminas haciendo esas formas De forma inconsciente Eso quiero que también Que quede muy claro O sea No es que te estemos señalando De es que lo estás haciendo Bien o mal No tiene que ver Con el juicio Tiene que ver Con que podamos Abrir nuestra mente A entender Que si nosotros No trabajamos Nuestro inconsciente Todo el tiempo ¿No? A través de cursos De terapias De programas de YouTube Que hay gratuitos O sea De verdad Empezar a reconocer Todas esas formas Y patrones Y primero Antes de querer experimentarlo Y quererlo crear Con un niño De carne y hueso Cambiarlo y transformarlo En nosotros Porque entonces Ya no va a llegar Esa forma A esos niños A esas nuevas generaciones Sí Entonces creo que hoy Es importante Que todas las mujeres De verdad Se den ese tiempo Para Yo sé que cuando son mamás Y es más cuando son Los chavos chiquitos Es como muy A mí es importante Yo las admiro mucho Porque sí de verdad Veo como esta parte En donde se mutilan De tantas formas ¿Sabes? O sea Dejan de tener Yo conozco Sí, yo conozco Dejan de tener Simplemente dejan de tener Relaciones y contacto Con su pareja Aunque vivan en la misma casa Porque sí es una Es como De forma inconsciente Un arrastrarse A ese rol Y ese papel Por supuesto Sí existen Sí existen Muchas Muchas mujeres Que así lo hacen Pero también yo conozco Otras que He ido Viendo cómo van Transformando Esa situación Y cómo se van Dando cuenta Poco a poquito Que efectivamente O sea Sí está bien Ver por sus hijos Sí está bien Ver por sus hijos Sí está bien Velar por su Seguridad Por su integridad Por su educación Por su crianza Pero que también Lo pueden hacer Desde un punto De vista Diferente Más neutral Más neutral Y más Lo hemos platicado También en otras ocasiones Y digo Y todo mundo lo platica Y todo mundo lo sabe Porque es un tema Que no es secreto Que no es exclusivo De nadie Y se dice Como frases trilladas Frases cliché O algo ya muy choteado Decimos aquí en México Ya date cuenta Que no necesariamente O sea Si tú no estás bien O sea Si tú contigo No estás bien Entonces Te va a costar muchísimo Más trabajo Poder llegar A ese equilibrio Que tú quieres A esa vida sana Que quieres Emocional y mentalmente Esa vida sana Que tú quieres Para tus hijos Para tus hijas Y es que al final Tenemos que entender Que nosotros Estamos trabajando Tal cual Como si fuéramos Una cascada Entonces Si no hay una coherencia Hay una congruencia Entre lo que pienso Y mis actos Y mis emociones No sostienen eso O sea Aunque yo A mi hijo Mi intención Sea decirle Mi amor El mundo es maravilloso Los niños Tienen esa capacidad De percepción En donde no les puedes Engañar Tus hijos saben Perfectamente No importa La edad Que tengan ¿Qué está pasando Contigo Emocionalmente? Sí Por supuesto O sea Sí Insisto Sí O sea Digo Hay casos así Sí Por supuesto Los hay Y puedes trabajar Muchas cosas Sí También puedes Trabajar muchas cosas De hecho De hecho Les es una de las personas Que te puede ayudar En ese sentido Puedes buscar algún otro tipo De terapia Y demás O sea Ya lo hemos platicado Nosotros también Busca ayuda Pero lo que nosotros Queremos poner aquí Sobre la mesa Es toda esa parte En la que tú ya te compraste También Creo que sí sería importante Que todas las mujeres Siendo mamás O no Pudiéramos elegir Y tuviéramos la opción De poder tomar ¿No? Como la elección De hacer cambios En nuestra vida No solamente En lo material O en lo En lo consciente Sino también En el inconsciente Y empezar a entrar A cambiar realmente Estos juegos Porque la intención Es muy buena Pero en la acción Ahí nos damos cuenta Hoy en la cotidianidad Todos Cada uno de nosotros ¿Cómo es que este inconsciente Nos gana? Entonces Sí, a veces A veces sí La mayor parte del tiempo Entonces Sí sería importante A mí lo que me interesaba Era como que Poner este tema En donde De verdad La primera persona Que tendría que moverse De esos auto De esos juicios De cómo es ser O no buena mamá Y el que también Nos vayamos Es que yo no sé Si soy buena o mala mamá Pero yo le echo Todas las ganas Creo que tampoco Va por ahí Va desde el Lo que sea que estés haciendo Sabemos Al menos yo tengo Bien consciente Que todo tu sistema Te llevó A hacer esa acción Porque Dentro de todas las fórmulas Y todo el conocimiento Que traes En tu no consciente Eso es lo mejor Así sea En diez minutos Algo completamente distinto Vale ¿No? Entonces no hay errores Pero si no quedarnos Como en esa secuencia De juicios ¿Sabes? Porque es lo que crea Vámonos a corte Porque ya Alex nos está Ya Alex nos está Diciendo Ya me corte Estamos en Hablando de ti con Leo Regresamos Porque si no hablas de ti ¿Quién? Venga Eso fue Oye ¿Cómo va? Hola Soy Lizeth Pacheco Te invito a que me escuches Todos los sábados A las nueve de la mañana En el programa Big Bang Donde el conocimiento Es el origen Conocerás la opinión De los especialistas En temas de salud laboral Financiera Física Y emocional A través de Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas Todos los viernes De seis a siete De la noche El programa La Sociedad Moderna Conducido por Jorge Escamilla H Un espacio En el que buscaremos Con el apoyo De nuestros invitados Descifrar las características Del mundo social y tecnológico En el que vivimos Un gestag semanal Especialistas Diversión Música Y cultura Te esperan ¿Y tú? ¿Ya formas parte De la sociedad moderna? Descúbrelo Por Proyecto Radio MX Punto Com Hablemos de verdades Sí, sí Hablemos con Edith Confesiones Consejos Risa Diversión Y entretenimiento Te esperan En tu programa Las netas Con Edith Todos los miércoles A las tres de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social MBC Music El espacio donde encontrarás Nuevos talentos musicales Información de tus artistas favoritos Interacción con las bandas emergentes Por medio de Entrevistas Sesiones acústicas Reportar 6 a 7 pm A través de Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas El termómetro de las estrellas Con Alejandro Rubí Donde te contaremos Todo lo que quieres escuchar De los famosos Con muchas exclusivas Invitados Y sin pelos en la lengua Todos los viernes De 12 a 13 horas Por Proyecto Radio MX Con sentido social Están dando ganas De bailar Un pinche cuñón Bien loco Un pinche cuñón Bien loco Quiero bailar Muchachos La guaracha Sabrosona Quiero bailar Muchachos Ay papá Como no Regresamos con mucho sabor Y mucho ritmo A nuestro último bloque De Hablando de Ti con Leo Vamos a mandarle saludos A Edgar Villarruel Amigo te mando un fuerte abrazo Muchísimas gracias por escucharnos Nuestro querido Saiko Emir Almada Dice saludos amigo A él escúchenlo todos los sábados En Papandemials A las 10 de la mañana Junto con el vikingo mayor Eva Lespinosa Gómez Dice un abrazo En cabina Interesante tema Monstruos Sabes que eres un chingón Te mando un abrazo amigo Janet Villalobos dice Es padrísimo ser mamá Todos los días aprendes algo Pero lo padre está en ver Cómo se ponen metas Y las logran No es fácil Tampoco difícil Amo ser mamá Es cierto que no te pones En primer punto Pero en lo personal No ha sido sacrificio Es con amor Nuestro querido amigo Bronco Shelby Dice saludos amigo Desde Guadalajara Amigo te mando un fuerte abrazo Muchísimas gracias por escucharnos Desde la bella Perla Tapatía Janet Villalobos dice Totalmente acuerdo Leo López Algún día volarán Serán exitosos E independientes Cari Galindo dice Mamá Es un gran reto Hay veces que no sabes Si está bien Cómo lo educas Sin embargo lo haces tal Y van pasando los días Al igual como nos van enseñando Nuestros mismos hijos Finalmente Ay Ya me perdí Perdónenme Finalmente lo haces Con mucho amor Cariño Y les enseñas valores Responsabilidades Hacer independientes Etcétera Por ello digo que es un reto Para los papás Y más para las mamás Ya que depende de lo que les enseñes Para que los hijos Sean personas maravillosas Y tú tienes dos hijos Maravillosos Cari Y sabes que los quiero Y los amo Y los adoro Dice Yuri Hayasaka Saludos Es muy agradable y educativo Escucharlos Mi querida sensei Besos y abrazos Ahí escúchenla todos los jueves A las tres de la tarde En Manabú Porque nunca dejamos de aprender Siempre trae temas muy interesantes Mi amiga Lucía A. Cruz Amiga te mando besos y abrazos Aiko Hayasaka Nuestra fan más joven Y la fan más ferviente Hablando de ti con Leo Dice saludos Desde mi clase en línea Saludos Aiko Te mandamos besos Gracias por siempre escucharnos Lucía dice Lucía A. Cruz Amigo Leo Buenos días Cada día aprendiendo a ser mamá No sé si la mejor o la peor Pero sí muy comprometida El mejor de mis oficios Muy bien Dice Aiko Hayasaka Sonreír siempre y ser positivas Nos hace felices Y estar en paz con uno y con todos Cuando los escucho Mejoro Aiko te queremos Aiko te queremos Aiko te queremos Sí Dice Aiko también Mi mamá es Muy exigente Pero buena onda Hace muchas cosas Pero me deja ser yo Así sabemos Sabemos que tu mami Es una increíble persona Aiko La verdad es que sí Soy fan tuya Y de tu mamá también Y de lo que están creando Exactamente Y de lo que están creando Lo hemos platicado Digo cuando vamos Ya saliendo de cabina O cuando venimos para el programa Justamente platicamos Esa capacidad que tiene Nuestra bella Aiko De a su edad Tener una conciencia Muy cañón Completamente distinta Completamente diferente A lo que de repente La gente tiene Entonces Muy centrada en sus ideas Muy madura En muchos En muchos aspectos Muy consciente De hacer Y muy inteligente También Claro Entonces bueno Vamos a retornar Vamos cerrando Un poquito mucho Como el nombre del programa ¿Qué mamá da esos consejos? Entonces Yo tendría que invitarles A todas las mujeres Que elijan ser mamás De verdad A de pronto Sí escuchar Las experiencias De los demás Pero siempre tengas Muy claro En que no te va a pasar Lo mismo No vas a crear Lo mismo Y no vas a llegar Al mismo lugar O sea Tendríamos que entender Que si la información De las abuelas Y de las mamás Y de la familia Sí hay cosas Que nos van a ayudar Y que nos van a nutrir Y que sí son reales Y verdaderas Y sí seguirán pasando Por generaciones ¿No? Pero hay otras Que en lugar de sumarte Nos restan mucho ¿No? Exacto El que nos meten A aflicciones Exacto El que nos meten A obligaciones En donde para ningún ser humano Es sencillo Ajá Entonces tendríamos que empezar Hombres y mujeres A entender Que esto de ser De ser mamá No solamente de verdad Tiene que ver Con la capacidad De las mujeres Que sí tienen hoy De tomar ese reto Además completo Dentro de las familias Pero que El ser mamá luchona El ser mamá sacrificada El ser mamá O sea Todas estas formas Que ya conocimos Y que nos llevaron A espacios Y sociedades Y a grupos En donde no nos gusta Porque la verdad En donde solamente Están participando Las mujeres En crear A criar A estos niños Y crear familias Está siendo disfuncional Y tenemos que darnos Cuenta de ello También hay que darnos Cuenta también Como mamás En donde también Se ha inculcado O se tiene Un miedo enorme Si cada persona Lo hace de manera distinta Pero tan ha sucedido Así que cuántas Hoy Ahorita Cuántas familias Tienen hijos solteros Tienen hijos solteros Mayores de 30 años Dentro de sus casas Y volviendo A sus casas Porque tiene que ver Con esta no funcionalidad De ser mamá Y de estos consejos Y de estos parámetros Que se han estado siguiendo Y que en realidad En lugar de hacer Seres humanos Hombres y mujeres Funcionales Independientes E interdependientes En todas sus relaciones En todas Están haciendo Todo lo contrario Entonces Para mí El foco sería Darnos cuenta Cada uno de nosotros Dentro de nuestra familia Y sociedad En donde estamos Sosteniendo estas formas En donde mamá También ya está Cansada de llevar Todo ese peso Familiar No es nada sencillo Porque como ser humano Se están abandonando Las mujeres A sí mismas Es correcto Vamos dándole la vuelta Precisamente Para cerrar Con todo este Con todo este tema Efectivamente Si tú ya eres mamá O vas a ser Vas a ser mamá Muy pronto Primero Efectivamente O sea Mucha gente Podemos opinar Y te aseguro Que nuestras opiniones Van en función De Con las mejores Intenciones O sea Créeme que nadie O sea Nadie que te dé Un consejo O que quiera O que quiera Opinar Lo va a ser De mala fe O sea Eso que te quede Bien clarito O sea No es de mala fe Pero efectivamente Hay cosas Que no te van a servir A ti Porque tú eres Una persona Completamente diferente Porque estás esperando Una crianza Diferente para tus hijos Entonces Simple y sencillamente No lo tomes O sea Escucha Pero no lo tomes Y lo que si te sirva Como ya bien lo dijo Les También se vale Que lo hagas O sea También se vale Que puedas tomar Consejos de gente Que ya tiene una experiencia Y si te van a funcionar Y si te van a funcionar A ti Y te han funcionado Porque efectivamente Hay muchas cosas Que han transcurrido Y que han pasado De generación En generación Entonces Tómala No le hagas caso A la gente La gente siempre va a opinar Tú eres mamá Tú eres la mamá Perfecta para tus hijas Recuerda Que tus hijos Tus hijas Te eligieron Antes de nacer Y si te eligieron Fue porque eras La mamá perfecta Para ellos O para ellas Entonces Vive día a día Sé feliz Disfruta tu rol de mamá No lo hagas Precisamente Como ya lo comentamos No lo hagas Desde el sacrificio Por favor Porque no te va a llevar A ningún A ningún lado Pero si hazlo Con todo el amor Si hazlo Con la convicción De que eres La mejor mamá Para tus hijos Eso que te quede Perfectamente Bien claro Eres La mejor Mamá Para tus hijos Si lo acompañas Primero De ser Una mujer Integral Y completa Por ti Y para ti Te aseguro Que va a ser Un poquito más Sencillo Último comentario Les tenemos Un minuto No te compres Absolutamente nada Ni siquiera Lo que tú Hoy Para ti Es verdad De ti De tu vida De los roles Que estás tomando Y de lo que Puede funcionarte O no O sea Todo hoy En este momento Estamos Percibiéndonos En un cambio Y en una transformación Constante Entonces Siempre puedes Volver a elegir Y siempre Puedes Liberar Como todos Esos juicios Tuyos O de alguien más De cómo estás Funcionando O no Pero si es importante Que elijan Ese cambio En verdad Y para hacerlo O sea No solamente es elegirlo Empezar a crear acciones Para hacer Familias Más funcionales Hijos Y mamás Más funcionales Y más divertidos Y mucho más felices Es correcto Vamos con nuestros Últimos comentarios Kira Hayasaka Dice Tardecín Pero escuchándolos Desde Canadá Es que ahora estoy Dos horas adelante De diferencia de salud Y felicidades Al programa Kira Hayasaka Un beso y un abrazo Gracias por escucharnos Desde Canadá Juan Manuel Espíndola Dice saludos a ambos Amigo Un abrazo El caballero de los autos Dice Nava Alexa Buenos días Mándenme un saludo Soy mamá de Alex Wolfram Que les cuente Experiencia Que nos cuente Alex La próxima semana Su experiencia Dice Yuri Hayasaka Ser mamá es una bendición Llena de retos Responsabilidad Amor y felicidad Muchísimas Muchísimas gracias Yo lo único Que me quiero despedir Así ya rapidísimo Es insisto Tú Eres una mujer chingona Una mujer que inspira Tú eres maravillosa Tú eres única Tú eres hermosa Sigue viviendo Sigue disfrutando Y sigue sonriendo Porque esa sonrisa Te aseguro Que a nosotros Que a mí Me ilumina la vida Esto fue Hablando de ti con Leo Porque si no hablas de ti ¿Quién? Vámonos Esto fue Hablando de ti con Leo Recuerda que tienes una cita conmigo Todos los miércoles En punto de las 9 de la mañana En Proyecto Radio MX Con sentido social No dejes de escucharnos Sígueme en las redes sociales Como Hablando de ti con Leo Y recuerda Si tú no hablas de ti ¿Quién?